Aprende a traer el dinero a tu vida en poco tiempo. Imagina que, un día, mientras revisas tu cuenta bancaria, te das cuenta de que tienes mucho más dinero del que esperabas. ¿Te suena a cuento de hadas? Bueno, eso pensaba yo. Hasta que descubrí unos secretos que cambiaron mi relación con el dinero para siempre. Hoy, voy a compartir contigo esos secretos que me llevaron de estar siempre preocupado por el fin de mes a tener la libertad financiera que nunca creí posible. En el video de hoy, aprenderemos cómo hacer que el dinero llegue a ti. Has empezado el año con mucho optimismo. Se te ha ocurrido un gran plan para hacer que el dinero llegue a ti. ¿Quieres tener 4.000.000 de dólares en tu cuenta bancaria pero ganar 40.000 dólares al año? Así es como se hace. Número 1. Lluvia de ideas. Reúne a un grupo de personas. Pueden ser amigos, colegas, parientes, seres queridos, vecinos o lo que sea. Explícales lo que estás tratando de hacer, que estás tratando de idear una lista de formas de ganar mucho dinero y que te gustaría que te ayudaran. Siéntalos a todos alrededor de una mesa y pide sugerencias a la primera persona. Diles que quieres que sean lo más creativos posible. No descartes ninguna sugerencia, por extravagante que sea. No juzgues las sugerencias. Llegará el momento en el que tendrás que podar la lista y elegir los elementos en los que dedicarás tu tiempo, esfuerzo y energía, pero este no es ese momento. Sé tan salvaje, poco convencional y poco práctico como desees. Reír mientras haces esto es bueno. La crítica no constructiva no lo es. Ahora, pasa a la siguiente persona y a la siguiente, anotando las sugerencias de todos. Si a la gente no se le ocurre algo, pueden decir paso. Cuando todos digan paso, entonces estarás fuera. Esto. Debería proporcionarte una buena lista con la que trabajar. Si tienes dificultades para hacer esto por ti mismo, ¿por qué no aprovechar el conocimiento de las personas que te conocen en la mesa? Por ejemplo, todos podrían escribir cuál creen que es su mejor habilidad o cualidad. Pasárselo a la persona que está a su lado y luego esa persona se le ocurrirá una idea para ganar dinero basada en esa habilidad o cualidad. Otra forma de animar a las personas a desarrollar ideas es establecer un límite de ideas. Por ejemplo, tenemos que alcanzar, digamos, 50 ideas antes de poder detenernos. Como alternativa a hacerlo así, puedes darles a todos lápices y blogs y pedirles que escriban sus sugerencias y luego las peguen todas en una pared. Los mapas mentales son una herramienta poderosa que puede ayudar al aprendizaje, al análisis de problemas y a un pensamiento más claro. Como sugiere el nombre, los mapas mentales producen un registro que imita el cerebro. Si bien existen algunas convenciones simples para dibujarlos, los mapas mentales generalmente terminan siendo tan individuales como la persona que los produjo. Para dibujar un mapa mental, haz lo siguiente. Coloca el tema en consideración en una imagen o cuadro central. Haz que las ideas principales asociadas a ese tema giren alrededor de la imagen central como ramas. Adjunta ideas subsidiarias a ramas de nivel superior. Sigue haciendo esto hasta que no puedas pensar en nada más. Con los mapas mentales, puedes generar rápidamente ideas sobre un tema determinado. Para mantener el control y estructurar estas ideas, los mapas mentales tienen el concepto de ideas básicas de ordenación, VOI. Estas son las ideas principales que irradian de La imagen central. Por lo tanto, una vez que hayas identificado el tema que deseas considerar, el siguiente paso es identificar tus VOI. Estos son los conceptos clave dentro de los cuales se pueden organizar muchos otros conceptos. ¿Cómo se decide qué VOI utilizar? Bueno, puedes considerarlos como títulos de capítulos, como si estuvieras escribiendo un libro. En otras palabras, ¿cuáles serían los títulos de los capítulos si escribieras un libro sobre el tema sobre el que estás mapeando mentalmente? Te recomendamos que los títulos de los capítulos sean significativos y fáciles de seguir para el lector. Si el lector solo leyera los títulos de los capítulos, entendería de qué trata el libro. Eso es lo que son los VOI, entre tres y siete palabras o frases que describen tu mapa mental en un alto nivel. Los VOI servirán luego como estructura para construir el resto del mapa mental. Así es como debes construir, pueden ser amigos, colegas, parientes, seres queridos, vecinos o quien sea. Explícales lo que estás intentando hacer, que estás tratando de idear una lista de formas de ganar mucho dinero y que te gustaría que te ayudaran. Siéntalos a todos alrededor de una mesa y pide sugerencias a la primera persona. Diles que quieres que sean lo más creativos posible. No descartes ninguna sugerencia, por extravagante que sea. No juzgues las sugerencias. Llegará el momento en el que tendrás que podar la lista y elegir los elementos en los que dedicarás tu tiempo, esfuerzo y energía, pero este no es ese momento. Sé tan salvaje, poco convencional y poco práctico como desees. Reír mientras haces esto es bueno. La crítica no constructiva, no. Ahora, pasa a la siguiente persona y así sucesivamente, anotando las sugerencias de todos. Si a la gente no se le ocurre algo, pueden decir paso. Cuando todos digan paso, entonces habrás terminado. Esto debería proporcionarte una buena lista con la que trabajar. Si tienes dificultades para hacer esto por ti mismo, ¿por qué no? ¿Aprovechar el conocimiento de las personas que te conocen en la mesa? Por ejemplo, todos podrían escribir cuál creen que es su mejor habilidad o cualidad. Pasárselo a la persona que está a su lado y luego esa persona podría idear una manera de ganar dinero basada en esa habilidad o cualidad. Otra forma de animar a las personas a desarrollar ideas es establecer un límite de ideas. Por ejemplo, podríamos decir que tenemos que alcanzar, digamos, 50 ideas antes de poder detenernos. Como alternativa a hacerlo así, puedes darles a todos lápices y blogs y pedirles que escriban sus sugerencias y luego las peguen todas en una pared. Pueden ser amigos, colegas, parientes, seres queridos, vecinos o quien sea. Explícales lo que estás intentando hacer, que estás tratando de idear una lista de formas de ganar mucho dinero y que te gustaría que te ayudaran. Siéntalos a todos alrededor de una mesa y pide sugerencias a la primera persona. Diles que quieres que sean lo más creativos posible. No descartes ninguna sugerencia, por extravagante que sea. No juzgues las sugerencias. Llegará el momento en el que tendrás que podar la lista y elegir los elementos en los que dedicarás tu tiempo, esfuerzo y energía, pero este no es ese momento. Sé tan salvaje, poco convencional y poco práctico como desees. Reír mientras haces esto es bueno. La crítica no constructiva, no. Ahora, pasa a la siguiente persona y así sucesivamente, anotando las sugerencias de todos. Si a la gente no se le ocurre algo, pueden decir paso. Cuando todos digan paso, entonces habrás terminado. Esto debería proporcionarte una buena lista con la que Trabajar Si tienes dificultades para hacer esto por ti mismo, ¿por qué no aprovechar el conocimiento de las personas que te conocen en la mesa? Por ejemplo, todos podrían escribir cuál creen que es su mejor habilidad o cualidad. Pasárselo a la persona que está a su lado y luego esa persona podría idear una manera de ganar dinero basada en esa habilidad o cualidad. Otra forma de animar a las personas a desarrollar ideas es establecer un límite de ideas. Por ejemplo, podríamos decir que tenemos que alcanzar, digamos, 50 ideas antes de poder detenernos. Como alternativa a hacerlo así, puedes darles a todos lápices y blogs y pedirles que escriban sus sugerencias y luego las peguen todas en una pared. Número 4. Desarrolla mapas mentales. Los mapas mentales son una herramienta poderosa que puede ayudar al aprendizaje, al análisis de problemas y a un pensamiento más claro. Como sugiere el nombre, los mapas mentales producen un registro que imita el cerebro. Si bien existen algunas convenciones simples para dibujarlos, los mapas mentales generalmente terminan siendo tan individuales como la persona que los produjo. Para dibujar un mapa mental, haz lo siguiente. Coloca el tema en consideración en una imagen o cuadro central. Haz que las ideas principales asociadas a ese tema giren alrededor de la imagen central como ramas. Adjunta ideas subsidiarias a las ramas de nivel superior. Sigue haciendo esto hasta que no puedas pensar en nada más.